Hola amigos, con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Para este video, división diferencial en el cabezal divisor universal. Bienvenidos. La división diferencial se emplea cuando no es posible realizar una división equidistante con el método de división indirecta en el divisor universal, especialmente para números o valores primos mayores a 50. Se utiliza un sistema o tren de engranajes que se interpone entre el eje principal o usillo del divisor y el disco divisor. Este tren de engranajes enlaza los dos usillos permitiendo que el sistema de engranajes ejecute o haga la división del número primo de divisiones a realizar. Fórmula para encontrar el tren de engranajes para ejecutar la división diferencial. X es igual a 40 por n' menos n sobre n' es igual a r sobre r'. Procedimiento. 1. Elegir un valor aproximado n' al número de divisiones n que se desea dividir y del cual si haya o exista una forma de encontrar la división indirecta. 2. Con el valor anterior, valor aproximado n', hacer la división indirecta, es decir, encontrar m igual a 40 sobre n' para hallar el número de disco perforado y la apertura del compás del divisor. 3. Aplicar la fórmula x es igual a 40 por n' menos n sobre n'. 4. Con el valor anterior, x, encontrar el tren de engranajes que se van a montar en la lira de la fresadora y que conecta los dos usillos del divisor. Ejemplo de división diferencial. Ahora vamos a ver un ejemplo de división diferencial con el cálculo para elaborar 51 divisiones equidistantes. Se cuenta además con un cabezal divisor con una relación estándar de 41. Datos conocidos. n igual 51 divisiones. Solución. 1. Elegir un valor aproximado n'. En este punto se puede elegir un valor aproximado por encima o por debajo del valor n que es igual a 51 divisiones. Para este caso elegiré n' igual a 50. Además, con este valor sí se puede encontrar la división indirecta. 2. Ahora se procede a realizar la división indirecta de 50 divisiones para encontrar el número de agujeros en los discos del divisor y el número de vueltas de la manivela del aparato divisor. Entonces, m igual a 40 sobre n'. m igual a 40 sobre 50. Si se simplifica sacando la décima parte, m igual a 4 quintos. Ahora, amplificando la anterior fracción para que concuerde con los discos perforados que se tienen a disposición para instalar en el divisor. m igual a 4 por 4 sobre 5 por 4. Es decir, se amplifica la fracción por 4. m igual a 16 sobre 20. Esto es, se debe montar en el divisor el disco que contiene 20 divisiones y ubicar en él 16 espacios mediante la apertura del compás. Si se dejase así, el divisor se obtendría en 50 divisiones. Pero se necesitan 51 divisiones. Entonces, el 1 que hace falta se encuentra o se compensa con el tren de granajes x que se calculará a continuación. 3. Aplicar la fórmula. x es igual a 40 por n' menos n sobre n' que es igual a r sobre r'. Reemplazando valores. x es igual a 40 por 50 menos 51 entre 50. x es igual a 40 por n' menos n entre 50. x es igual a menos 40 sobre 50. Simplificando, x es igual a menos 4 quintos que es igual a r sobre r'. 4. Encontrando el tren de engranajes. Con el valor anterior x igual a menos 4 quintos, se deben encontrar los 4 engranajes que conectan los dos osillos del divisor universal y que permiten compensar la división faltante encontrada en el punto 2. Entonces, si en el juego de engranajes que hay disponible para la lira de la flexadora existen los siguientes valores. 24, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86 y 100 dientes, entonces. Si se descompone menos 4 quintos así, menos 2 por 2 sobre 5 por 1. Y si se multiplica menos 2 por 8 en el numerador y 5 por 8 en el denominador, entonces. menos 16 por 2 sobre 40 por 1. Si se multiplica 2 por 16 en el numerador y 1 por 2 en el denominador, entonces. Menos 32 por 2 sobre 40 por 2. Y si se multiplica 2 por 12 en el numerador y 2 por 12 en el denominador, entonces se obtiene menos 32 por 24 sobre 40 por 24 que es igual a r sobre r'. Siendo r engranajes conductores y r' los engranajes conducidos. Estos valores sí existen en el juego de engranajes de la lira de la fresadora, por tanto se ha llegado al final del cálculo. El signo negativo que está en la expresión significa que hay que intercalar un engranaje intermediario de más entre estos cuatro engranajes. Este engranaje puede ser de cualquier valor y para este ejemplo use el de 56 dientes. Con este engranaje intermediario se produce un movimiento del disco divisor contrario o en sentido inverso al movimiento de la manivela del divisor. La disposición de los engranajes es la siguiente. El engranaje de 32 dientes conductor se monta en el husillo del divisor y engrana con el engranaje de 40 dientes que es un engranaje conducido. El engranaje de 24 dientes conductor va montado junto con el engranaje de 40 dientes y engrana con el engranaje intermediario de 56 dientes. Y finalmente este engranaje se acopla con el engranaje de 24 dientes que va montado en el husillo del disco divisor, siendo este un engranaje conductor. Si el resultado de X es positivo, entonces únicamente hay que usar los cuatro engranajes que se calculan normalmente y no hay que usar el engranaje intermediario. Y algo muy importante, es necesario quitar el pasador de fijación del plato de agujeros perforados del cuerpo o carcasa del cabezal divisor para que el plato con el disco de agujeros quede libre. Es decir, al momento de girar la manivela del divisor, ésta girará junto con el plato. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Contigo tu amigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Hasta el próximo video.